Y hay un equipo que quiere llegar al Federal A. Sí. Y es la Academia. Por supuesto. Y es Razi, que jugará el próximo domingo. Cancha Deportivo Verano de San Francisco, ¿está bien? 17-10. Frente a Benúl de Rafaela. Que hoy le hizo cuatro a Atlético Paraná en condición de visitante. Emiliano Blanco está en línea. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Estaba ahí? A ver, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, Emiliano. Lo vemos. La mesa. Ahí está, ahora sí, perfectamente. Ahora sí, lo escuchamos. Está ahí, está para jugar con los Denver. Sí. Con Campazo. Ahí está el tipo. Bueno. A ver, como que baje. ¿Qué? Está muy bien. ¿Sos de hacer el basque o no? ¿Te gustan esos musculosos de basque? ¿Por qué si no van? No, no, no. Solo las ropas, porque me gustan. Está bien. Y si fuera basque, ¿qué sería? ¿Base? No sé cuánto me di, pero sería base, ayuda base. No sé si da para pivot ahí. No tengo idea. Creo que soy el chico que, los chicos que andan limpiando, viste, cuando se cae alguien. No, no, yo lo he enfrentado y por velocidad sería base o alero. Sí, sí. Lo he enfrentado y acostado agarrando. Perdón. Cuando Rodrigo Baita dice, lo he enfrentado y acostado agarrarlo, hay ese tobillo, ese tobillo. Emiliano, me parece que ha sufrido ahí la marca de Rodrigo. Sí, algún que otro roce quedó, pero no, no. Está bien, está bien. Ahí en la cancha y después afuera siempre una buena amistad. Y nada, solo eso. Los viejos clásicos de Peñarol Las Palmas, el torneo del interior y eso, bueno, por suerte me pone contento que el EMI haya ido a buscar su futuro afuera. Ha tenido paso por Sarmiento León y hoy tiene su gran chance. Lo hemos tenido la chance de entrevistarlo hace poco en el que estamos jugados. Cuando llegaba con esta ilusión a Racing y hoy vemos por ahí reflejado esa ambición que tenía, reflejada en muchas expectativas muy cerca de la acción. Y en una final, Gustavo, ¿no? Nada más y nada menos. Se suma a Gustavo Gutiérrez que saluda a Emiliano Blanco. Y debe ser bueno porque ha jugado o viene de jugar en el Bell de Belville, donde jugó un tal Mario Kempio. O sea, debe ser realmente bueno. O sea, esto es una chance, ¿no? Obviamente. Obviamente somos de Belville, entonces que vengas del Bell, que es uno de los equipos más importantes de la zona. Y que a esta edad de pronto asumas este nuevo desafío de Racing también es para felicitarte, ¿no? Porque uno siempre piensa que llegaste a esta edad como llegaste porque te has cuidado siempre. Entonces es también como un premio que uno tiene, Emiliano, para quedar en la historia de Racing. Bueno, jugar este partido, jugar en este momento de tu carrera, volver a desafiarte. O sea, me parece, felicitando a usted que también es muy bueno eso, ¿no? Es un pequeño ejemplo para los pibes que vienen a abajo. Bueno, bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por ponerme de ejemplo. Y es como dice usted, hasta el día de hoy nunca dejé de soñar ni de lucharla. Siempre de abajo, he tenido oportunidades otras veces de poder irme a otro lado o a veces antes de venir a Racing. Bueno, yo creo que no se dio por una cosa u otra y bueno, en el momento que me agarra lo disfruto, lo disfruto al 100. Y gracias a Dios, hoy estamos en una final por ascender y Dios quiere que así sea para quedar en la historia de Racing. Y enfrente va a estar Benur y Rafaela, un histórico, ¿no? Sí, aquí fue con historia en primera vez nacional. Claro, en la tenía Racing también. Sí, sí, desde ese punto de vista, ¿no? Un rival con su experiencia. Bueno, las finales son todas muy, muy complicadas. Recordemos que si al cabo de los 90 minutos hay empate, la definición es por penales. Estamos viendo cómo llega Benur, justamente, ¿no? Sí, ganando hoy por cuatro tantos contra cero en condición de visitante. No digo que esto genere preocupación en la Tota Medina y en Emiliano Blanco, pero seguramente han estado buscando las plataformas adecuadas para seguir estos movimientos de Benur, que va a ser un rival definitivamente complicado el próximo domingo, Emiliano. Incluso, me animo a decirlo, y esto lo pongo en mi propia boca, mucho más complicado de lo que fue San Lorenzo de Alem, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, llegar a una semifinal, a una final, ganando una semifinal 4 a 0, por ahí te da de decir, bueno, son duros, van a ser peligrosos, pero bueno, las finales son partidos únicos, por ahí te levantaste mal ese día del partido, tuviste algo y no te salen las cosas, y el otro te puede aprovechar, y vos decís, todo el trabajo que hice o que venías haciendo no sirvió, porque en la final no lo hicimos. Entonces, yo creo que teníamos en la cabeza, si era Benur o Atlético, era lo mismo, así que nosotros seguimos trabajando y confiando en el trabajo que venimos haciendo. Llegan un poquito más descansados, ¿les puede jugar algo a favor? Está bien, tiene mucho descanso Benur, porque jugaron hoy, ¿no? Sí. Hasta el domingo, pero Racing viene de un par de semanas ya, de preparar ese partido. ¿Puede jugarles en algo a favor eso o no, Emiliano? Sí, puede que sí, porque bueno, tuvimos la chance de que algunos jugadores se recuperen, por ahí cansancio, que vienen con alguna fatiga, y en ese sentido sí, puede que tengamos un poquito a favor, tampoco es mucho, porque ellos ahora tienen varios días de descanso y para recuperarse. Y bueno, teniendo en la cabeza que juega una final, por más que esté cansado, ya es otra cosa, ya lo tomas diferente. Se juega el domingo algo muy importante para un club histórico de Córdoba como el Racing Emiliano, eso en lo colectivo, en lo personal, también de alguna forma te jugás este sueño de llegar al profesionalismo, de saber que un equipo de la dimensión de Racing se asciende y con todo lo importante que ha sido para este plantel, es por ahí tu chance de estar tranquilo unos años en el fútbol y vivir el profesionalismo como siempre lo soñaste. Sí, sí, yo siempre fui de creer que jugar en un equipo grande, sea Racing o sea cualquier otro de los grandes, siempre tiene ese plus. Y yo hoy en día creo que las cosas están saliendo, a mi edad también por ahí, como recién decía Gutiérrez, que por ahí es difícil y bueno, hoy se me está dando, las cosas me están saliendo por ahí como uno, los sueños siempre, pero bueno, con solo soñar no nos alcanza, es todo trabajo, sacrificio, dejar un montón de cosas de lado y bueno, ojalá que podamos coronarlo el domingo con un ascenso. No sé si lo dijiste, Emiliano, hablas de edad, dijiste... ¿28, Mono? No, 30, 30 tenemos ya. 30 ya, 30. Pero es un Gustavo al lado nuestro. Pero vuela, ¿eh? Todavía vuela. Ojalá pudiera volver el hermana que atrás y ser más o menos contemporáneo de Emiliano. Está bien. Bueno, ¿y qué te sugiere, Gustavo, esta posibilidad de Racing? Es una gran posibilidad. Quedar en la historia de Racing, que ha sido, me parece a mí históricamente, o en algún momento de la historia, el equipo que mejor jugaba. A Emiliano me parece que te ha ayudado mucha gente. Alguna vez te escuché decir, estuvo cerca mío Claudio Morel Rodríguez para ayudarme en un momento muy difícil. Claudio jugó... ¿Y qué represento para vos el ex Moca, por tomar una referencia, ¿no? En ese momento, digamos. Porque es bueno también acordarte, y lo hiciste realmente muy bien, de aquellos que te tenieron en una mano, ¿no? Sí, sí. Siempre que me toca hablar de Claudio y gente que me pregunta, siempre, siempre hablé bien, porque me ayudó, me ayudó. No solo en el fútbol, sino afuera de la cancha. Y como persona... Y no me ayudó económicamente, como algunos por ahí me han preguntado, piensan, sino en otras cosas, en cosas personales, que, bueno, me tocó pasar en la vida. Y hubo un momento que, cuando tuve alzamiento, tuve a poco de dejar de jugar. Y, bueno, él me dio una mano, me aconsejó, me llevó a vivir un tiempo a su casa, que eso también, por ahí, por decir, es muy difícil que alguien que no te conozca y más con lo que él fue y representa por ahí el fútbol. Y, bueno, es una persona muy buena, su familia, y siempre estaré agradecido a él por lo que hizo. Y, bueno, después, como jugador y como compañero, también, un señor en todas palabras. No quiero, porque no somos, no nos interesa meternos en una cuestión privada y que respetamos mucho. Pero sí, cuando uno dice estas cosas, porque muchos futbolistas pasan por situaciones difíciles y muchos no encuentran eso que vos por ahí en Claudio Morel Rodríguez pudiste encontrar. Eran cuestiones que tenían que ver, por eso digo, sin necesidad de precisión ni mucho menos, pero cuestiones que podían, si no en ese momento aparecía esa persona salvadora podían dejarte afuera de la carrera, eran cuestiones personales que tenían que ver con cuestiones de vida. ¿Cuál fue la importancia concreta de Claudio Morel Rodríguez? Sí, sí, bueno, pasé algunas cosas en la familia, por ahí cosas difíciles, y, bueno, él una noche me invitó a comer en su casa, yo estaba viviendo en una pensión solo, y, bueno, había decidido, no quería seguir jugando, más o menos lo había hablado con él en un entrenamiento, y, bueno, esa noche me invita, me invita a comer la casa, y, bueno, ahí me empezó a hablar, ahí me dijo, y, por ahí, hoy en día, cuando hablo con algún pibe o algún compañero que por ahí la está pasando mal, porque el mundo de fútbol no es fácil, y más cuando te toca estar afuera muchos años, y si tenés familia, tenés hijos, se te hace, se te hace difícil porque te aleja de todo, no disfrutá un cumpleaños, no disfrutá un día de la madre, y por ahí te suman esas cosas al problema que venís pasando, y decir, ya está, se hace difícil, no llego, para qué, pero bueno, en ese momento, Claudio me dijo seguir luchando a hablar porque tenés, tenés condiciones, tenés tu familia que te apoya, y, bueno, gracias a Dios, en ese momento le hice caso, y, bueno, hoy me encuentro pasándola bien en el fútbol, que no todo de color rosa, así que, de eso, hay que saberlo y contarlo por ahí porque no todo es lindo, son más las malas que las buenas en el fútbol, hoy en día me toca pasar una buena y estar a un paso de ascender con un club grande de Córdoba. Emiliano, tu familia toda está en Córdoba capital, está cerca de ellos? Sí, sí, ahora sí, lo único que, bueno, mi novia está en Belville, que, bueno, dentro de poco nos juntaremos y disfrutaremos de estar juntos. Está bien, está bien, pero, pero bueno, vos, digamos, toda tu historia familiar está acá en Córdoba capital. Sí, 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 mis hijos, bueno, mis viejos, somos todos de alto de Córdoba. Está bien, perfecto. Gustavo, alguna otra inquietud para con Emiliano que ha sido muy, pero muy, muy claro en su expresión, en sus conceptos. ¿Vale la referencia de los rivales, Emiliano, en estas instancias? O sea, me parece que, siendo un técnico medina tan puntilloso, te tira a vos un par de tips de los tipos que te van a marcar, de cómo te van a marcar, me parece que eso suma también, como, digamos, no hay tanta información televisiva acerca de este torneo, todo lo que pueda aportarte el técnico, obviamente, después en la cancha lo resolvés vos, pero es buena toda la información que te llega, ¿no? Que te puedas llegar a llegar. Sí, sí, bueno, el ayudante de campo es el que arba los videos y todas esas cosas y no sé cómo hace para conseguirlo que todas las semanas te están mostrando algo. Qué bueno, qué bueno. En mi caso me hablo del defensor y todo. Yo no soy mucho de B, no he visto ningún partido de todos los rivales que hemos enfrentado, pero bueno, después la cancha se da cuenta, por ahí, si el defensor es grandote, sabe que es lento, y si no es tan grandote puede que luche en la velocidad, pero sí, después se resuelve en la cancha, es como te decía hace rato, si estás con el día bien, la rompe y si te levantas este cruzado por ahí no te va tan bien. La Pepa Jórens es el ayudante de la Tota Medina que es un insoportable en el buen sentido de la palabra con videos y con cuestiones tácticas, ex director técnico de Atalaza en la primera división de la Lía Cordobesa, hoy parte del cuerpo técnico de la Tota Medina y que se encarga de todas estas cuestiones que a veces le son más útiles a los que tratan de evitar a los habilidosos, es decir, a los defensores de Racing que por ahí a Emiliano o a los creativos que son los que rompen el partido si se quiere, pero nunca está de más un dato ahí que pueda aportar. Está bien. Emiliano, la mejor de la suerte para el domingo, a las 5 de la tarde allí en San Francisco frente a Benur, en la cancha deportiva. Dale, dale, muchas gracias y bueno, saludo ahí a la gente y gracias por la nota. No, por favor, Abrazo grande, Emiliano, mucha suerte. Bueno, ahí está. Chao, muchas gracias. Bueno, Gustavito, no sé si tenemos tiempo, lo despido ya, Mati, que se vaya a dormir temprano el ingeniero. Bueno, temprano, ya no es temprano, pero bueno. Me permití una. Un abrazo, Gustavo, que descanses y muchas gracias por todo. que te viene, abrazo grande para todos. Chao, querido, gracias como siempre, gracias.